Me agradas, muchacho. Me agradas. Así que voy a ayudarte. No, gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. No quise dejar pasar más tiempo para mi revisión médica. Hace muy bien. Es mejor prevenir. Si uno se tiene a tiempo, se pueden evitar complicaciones serias. Pero antes de pasar a ver al cardiólogo, quiero decirte que ya me contaron la relación que tienes con Teresa y con Arturo de la Barrera. Y todo lo que ha pasado, incluido lo que hiciste en la iglesia el día de su boda. Sí, lo suponía. Y, por supuesto, tengo claro que ahora solamente vine como paciente y no va a ayudar a los dispensarios. No, te equivocas, muchacho. Yo te prometí ayudarte y tengo palabra. Tú tendrás ese evento social que tanto necesitas para apoyar tu proyecto de dispensarios. Gracias por tu apoyo y... Sobre todo por tu comprensión. Pensé que te ibas a enojar porque perdí el dinero del viaje. Por favor, un asalto lo puede sufrir cualquiera. Pero es que era mucho dinero, Arturo. Lo sé, lo sé. Pero nada se compara a que tú estés bien. Gracias. Y al menos solo me arrancó la bolsa. No se llevó mis anillos, el auto. Ay, no. Tranquila. Ahora que ya estés mejor, vamos a levantar la denuncia. Claro, hay que levantar una denuncia para que busquen al tipo que te asaltó. Dímelo, ¿recuerdas? ¿Puedes describirlo? No. No, no. Estaba muy asustada. Yo solo quería salir corriendo. No recuerdo, Sue, ¿no? Lo siento, mi amor, pero aún así hay que levantar la denuncia. Tú lo sabes. Señora, le agradezco mucho que quiera ayudarme. Pero yo prefiero evitar problemas con Arturo. No los vas a tener. Yo me voy a encargar de eso. Usted lo conoce de años. Es mamá de su amigo. En verdad, creo que es mejor dejarlo así. Tal vez nos podamos ayudar mutuamente. A mí me interesa que me cuentes sobre tu relación con Teresa. No, perdone, pero esa es parte de mi pasado y allí debe quedarse. Si no quieres contarme es porque todavía te duele. Ya sé que intentaste impedir la boda de Teresa y de Arturo. Lo que no sé es por qué. Fue un error. Una tontería. ¿Tú me pareces sensato? No hay alguien que haga una tontería sin tener un buen motivo. Y eso es lo que quiero saber. ¿Qué te dio el valor para hacer eso? ¿Fue Teresa? Recuerde que los caballeros no tenemos memoria. Eso ya quedó atrás. Yo solamente tengo ojos para ir. Veo que eres discreto. Me agradas, muchacho. Me agradas. Así que voy a ayudarte. No, gracias. Usted espera a cambio de información que yo no puedo darle. Precisamente por la manera tan digna en la que me has respondido, es que creo que mereces la ayuda para tus dispensarios. Ay, ya estoy más tranquila. Y del susto pasé al coraje por lo que me robaron. Pero ni hablar. Menos mal que no le lastimaron, señora. Tengo que pedirle que mientras me voy de viaje con mi marido, usted se acerque a mi papá y le enseñe algo de contabilidad básica. Sí, el señor ya me había dicho algo, pero de contabilidad, señora. Sí, Amadeo, que lo prepare para que él pueda organizar mis papeles, lo que usted necesita para llevar mi contabilidad y también para que le sea de ayuda en el despacho. Lo haré con mucho gusto. Poco a poco, él puede ir aprendiendo. Y por supuesto, a usted lo voy a recompensar por su ayuda. No es necesario. Su esposo me paga un buen sueldo. Nunca es suficiente. El dinero nunca sobra. Todos tenemos gastos y siempre hay algo más que uno necesita o quiere. Y es mejor obtenerlo de manera honesta. ¿No cree? Porque ante el arca abierta, hasta el más justo peca. Qué bueno que hablaste con don Armando. No fue fácil para ninguno de los dos, pero era importante. Sí, claro. En realidad nos estimamos. Son 25 años que vale la pena rescatar. Me alegro por ustedes y por doña Refugio también. Te lo cuento porque me da mucho gusto. Pero también para decirte que ahora es cuando debes mantenerte más alejado de Teresa. Sí, papá. No te preocupes. Además, ella se va a ir de viaje con su marido. Me alegro. Es lo mejor para todos. Oye, papá. Ayer conocí a una señora muy rica que me ofreció su ayuda para los dispensarios. Qué bueno, hijo. El problema es que es muy cercana a Arturo y Luisa de la Barrera. Ella quiere ayudarme, pero sin que ellos lo sepan. Me quiere apoyar por debajo del agua y no sé si aceptar. Oye, hijo, ocultar las cosas no trae nada buena. Lo sé, lo sé, pero pienso en el dinero para los dispensarios, en lo que se necesita allí y... Hijo, mejor piensa que lo mejor es la verdad. Siempre. Tengo un conocido, de hecho es contador como usted, y resulta que el hombre para el que trabaja defraudó a su empresa por varios millones. El contador se dio cuenta y cuando se lo hizo saber, el hombre le ofreció una cantidad por su silencio. Era una cantidad ridícula. Digo, su silencio valía oro. ¿Eso quiere decir que usted no ve mal que el contador haya decidido callar? Yo no quiero juzgar a nadie, pero este contador fue muy listo y le pidió mucho, mucho más de lo que le estaba ofreciendo a cambio de su silencio. Obvio, utilizó ese dinero para hacer el bien, le pagó la universidad a sus hijos, él y su esposa viven cómodamente y sus problemas se acabaron. Siempre se puede pedir más, siempre. Y quizá no fue la mejor manera de hacerlo, pero en su caso, el fin justifica los medios, ¿no cree? Le pedí a Amadeo que le sugiriera a Mayra que estudiara un curso. Así no va a estar metida en la notaría todo el tiempo. ¿Es una buena idea? Para que tengamos más tiempo para vernos. Has de estar harto de ella, ¿no, mi amor? Algo. Pero sobre todo si Mayra no está, voy a tener más tiempo para cubrir el desfalco junto con Amadeo. Pero necesito dinero fresco. Me urge que el proyecto de Luna turquesa termine de construirse y venderse. Sabes bien que eso va a llevar tiempo. Sí, sí, lo sé, ni hablar. En cuanto Fernando nos avise que se puede, quiero que empieces a anunciar la preventa de los condominios. Bueno, sí, pero no te estreses. ¿Tienes un rato más para nosotros? Ya me enteré de lo de Mariano Sánchez. Mi hijo me contó lo que ese muchacho hizo en su boda. Y no sería correcto que yo lo apoyara. ¿O tú qué crees, Teresa? Me parece lo mejor, señora. Gracias por la gentileza hacia nosotros, Oriana. Por ti yo haría cualquier cosa. Sabes que te quiero como a un hijo. Voy a saludar a Luisa y ver qué es lo que vamos a hacer hoy. Permiso. Esa mujer sigue sin soportarme. Y si se echó para atrás en lo de ayudar a Mariano, fue por ti, no por mí. Bueno, mi amor, ella me conoce desde hace mucho tiempo. Es normal que esté de mi lado. Pero cuando te conozca más, estoy seguro que te querrá como a Luisa y a mí. No te preocupes. Me muero por irme de viaje y dejar todo para estar solo contigo. Yo tengo miedo de estar a solas contigo, Arturo. No sé qué va a pasar en ese viaje. Por lo pronto la vamos a pasar muy bien. Y yo me voy a dedicar a conquistarte de nuevo.